hola como estan volví creyeron que me habia ido me habia ido a Valparaíso a decir a ya a decir quiero pescar no no hice eso y tambien suscribanse a mi canal y tambien suscribanse al canal de ChitaWeb asi se llame aca les pongo que todo luce algo estupido ChitaWeb y este es mi amiguito este es mi nuevo amigo se llama ya mi 15000 y no se quien es bueno si si lo conozco hace hace dos minutos si cierto hace dos minutos en serio y esta aca mira mira que bello ese gorrito